Hola a todos, este es el tercer vídeo dedicado al problema del reloj del Chevrolet Aveo, que el mismo perdía de hora. En los dos vídeos anteriores habéis visto el desmontaje de la consola, el desmontaje del reloj, la reparación del mismo, cambiando los dos condensadores de la placa. Los mismos los he medido e inicialmente el valor daba que estaban ok, pero bueno, preventivamente se le han cambiado los dos de 47 microfaradios y se le ha añadido un condensador de 1000 microfaradios, 50 voltios, para asegurar la tensión de entrada en los momentos en que al dar la llave de contacto tenemos un pequeño bajón de tensión y el reloj puede llegar a desconfigurarse, como pasaba. El condensador lo que asegura es que la tensión en la entrada se mantenga esos microsegundos o ese segundo constante a 12 voltios. El problema al colocar un condensador tan grande como este de 50 voltios, lo suyo hubiera sido colocar uno de 25 voltios, que es un poquito más pequeño, el de 50 es que a pesar de que parece de que hay hueco para poder colocarlo en el frontal y demás, por el tema de la tapa, realmente no hay hueco. Pues nada, lo más aconsejable es coger el condensador y introducirlo en el hueco donde va el conector de alimentación. Pues nada, el segundo paso, conectamos el conector de alimentación, que este. Realmente hay que ir un poco a tientas, ya que filmar y tenerlo localizado, pues ya digo, es un poquito complicado. A ver si consigo atinar. Su punto adecuado, ahí parece que sí. Ahí ya lo tengo conectado. Enchufamos el terminal, colocamos los cables que queden hundidos, situamos el reloj en su localización y ahora, antes de colocar la tapa, pues realizaremos una prueba. Ya lo tendremos fijado con uno de los tornillos, daremos la llave de contacto. Vemos que el reloj inicialmente se ilumina, por lo tanto el condensionado que hemos hecho es correcto. Y ahora ya solamente falta acabar de colocar el segundo tornillo, colocar la tapa y poner en hora el reloj. Colocaremos el segundo, ahí le tenemos encarado. Fijamos el primero que quede bien, han quedado los cables donde toca. Ya he comentado en el vídeo anterior que si el conector no llega, no nos da para poder soltarlo adecuadamente, lleva una grapa en la parte superior, que debemos pinzarla, debemos abrirla y estiramos para que salga. Si el cable no nos da, pues podemos estirar ligeramente un poquito del mismo, ya que el dicho cable tiende a ceder. Y nada, ya solamente es encajar la tapa en la parte posterior, las grapas laterales y las dos frontales. Y con esto tenemos el reloj colocado en su emplazamiento. Lo ponemos en hora y quedará listo. Pues nada, ya tenemos configurado el reloj, ya tenemos el mismo en hora nuevamente y ya cada vez que demos al contacto, el mismo ya no perderá la hora como nos hacía antiguamente, como nos hacía antes de la reparación. Pues nada, espero que os haya servido de ayuda y os sirva de utilidad. Un saludo para todos. Bienvenidos. 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 Bienvenidos.